Hola gente, en mi búsqueda incesante de figuras por el baratillo, por el AliExpress, hoy os traigo esta figura de Loki, de Thor Ragnarok. Una figura que me deja así un poco que sí, que no, que no, que sí. Vamos a verla, vamos a echar un ojo a ver qué os parece a vosotros. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Thor Ragnarok. Bueno, como he dicho, hoy os traigo esta figura de Loki, es el Loki de Thor Ragnarok, bueno, es una figura que vamos a verla, vamos a echar un ojo, porque la verdad es que me despierta sentimientos contradictorios. Porque es cierto que es un bootleg, es una figura, es una copia, es una copia que copia muy bien a la figura a la que está plagiando, ahora vemos cuál es, vamos a sacarla y vamos a echar un ojillo. Bueno, habiendo la caja me he dado cuenta que venía, que viene una mascarilla. No sé qué me quieren decir con esto, aunque sé si fíjame de la propia mascarilla que mandan desde AliExpress, pero bueno, vamos a dejarla aquí. Y bueno, esta es la caja, pim pam pim pam pim pam, como siempre, pues una caja, es una caja. Sin más pretensiones, y bueno, y la figura que trae, pues es esta figura de Loki, fijaos, que la figura, pues en sí, está muy bien. La figura está muy bien, realmente está muy bien. Yo digo, ahora voy a decir que es Loki, voy a decir que es Loki, ¿vale? Si pensamos que es una figura de Loki, el personaje del cómics de Loki, la capita es de tela, viene aquí subido una especie de biogramita. Está muy chula, la verdad es que está muy chula, vamos. Cascadorado, y bueno, y luego tiene esa cara, a ver si se ve bien, a ver si podemos, esta cámara no me va a tocar, esta cámara es un poco ahí de lejos. Bueno, yo creo que se ve un poco, con esta mirada de tarao. Y bueno, yo creo que pretende ser Tom Hiddleston, pero, pero bueno, ni esta figura, ni la copia, digo, ni esta figura, ni la original de Iron Studios, consiguen plasmar la cara de la cara del actor. Voy a poner las dos figuras para que las veáis, una frente a otra. Es cierto que la copia está muy bien. Muy bien, a mí yo es que le veo la cara a ti, me parece Indurain. A ver qué me parece, se me parece más a Miguel Indurain que a Tom Hiddleston, pero bueno. A lo mejor es Indurain. No sé, a mí, ya os digo, me recuerda más a Miguel Indurain, el cinco veces ganador del Tour de Francia, que a Tom Hiddleston. Pero bueno, la figura realmente está muy chula. Es un bootle muy chulo, muy logrado, muy conseguido. Básicamente porque este bootle me ha costado 17 euros. 17 pavos cuesta esta figura. Una figura de Loki, bueno, no es un personaje que sea, es un personaje simpático. ¡Oye, ya basta! ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! ¡Y no me va a intimidar una vez! Un plástico de bueno, de petróleo de buena calidad. A mí me gusta, me gusta Loki, me parece un personaje simpático. Yo entiendo que no sea el personaje favorito de nadie, como suele ocurrir con otros. Y más siendo este villano medio payasesco. Hagamos el ayúdenme. No haremos el ayúdenme. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Mi hermano está muriendo! ¡Sálvenlo! ¡Aún lo detesto! Es humillante. Nada, para mí no lo es. Pero, lo que es la figura, pues está bien. Está bien siempre y cuando pensemos que no es el actor Tom Hiddleston. Que es un señor, un traidor, o es un impostor. Este es un impostor, está intentando suplantar al actor. Y bueno, por lo que cuesta la figura, sí que está chula y sí merece la pena. Ya lo que estáis viendo. O sea, es una figura que está bien para lo que cuesta. Es lo que tienen las figuras duples. A ver, últimamente he pillado también... Voy a enseñaros estas dos. Efectivamente pilla estas otras dos, de Kimetsu no Yaiba, de Dragon Slayer. ¿De Tanjiro y de Nezuko? Que bueno, oye. Pues, para ser el baratillo. Te digo, para ser el baratillo, esta figura me ha costado creo que 16, 50, 16, entre 16, 50 y 17. Y esta figura me costó 13 euros, la de Nezuko. Que tiene una mirada ahí que parece medio zombi. Pero, ya os digo, las figuras del baratillo son toda una incógnita. Son toda una incógnita. Yo, la verdad que estas dos, la verdad que están bien. Los trozos de plástico para el adorno que no quedan mal. No quedan ni tuos de aquí. Ahí se quedan. Ya os digo, es lo que tienen las figuras del baratillo. Pues, a veces, es más mejor o peor. Los originales. Ya sé que hay mucha gente que está en contra de esto de pillar figuras del baratillo. Me defraudaste, gordo. Ya no volveré a creer en ti. Yo no. Yo no. Yo voy a seguir pillando. Ya lo he dicho muchas veces. Yo voy a seguir pillando figuras del baratillo. Ya os digo, esta de Loki no está mal. No está mal. Siempre y cuando no penséis que es la cara del actor. Pero es que es cierto que la de Iron Studios tampoco era la cara del actor. No. No lo han conseguido. O sí. No lo sé. Bueno. Decídmelo vosotros. Si os parece que han conseguido que la de Iron Studios original plasma al actor. Decídmelo. Yo creo que ninguna de las dos consigue un resultado óptimo. Verás que está por 17 pavos. Capita de tela y tal. Pues no está mal. No está mal. Está chula. Está bien. Está bien. Está bien. No me quejo por 17 euros. Voy a ponerla de vuelta para que lo veáis un poco mejor. Voy a ponerla de vuelta para que lo veáis un poco mejor. Voy a ponerla de vuelta para que lo veáis un poco mejor. Voy a ponerla de vuelta para que lo veáis un poco mejor. Bueno y esto ha sido un poco la figura del baratillo de hoy. La figura Buzz Light del día. Esta figura de Big Green Duran disfrazada de Loki. Es que... Y nada más por mi parte. Si os ha gustado la figura dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado la figura dejadme en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Visitar mi Instagram si os apetece. Dar la campanita para estar informado de los vídeos que subo. Y nos vemos en un próximo vídeo. En un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Hasta luego. Chao. O sea que ya no eres ciclista. Como ya eres mayor pero... Dedicarte al cine... Bueno, no sabía esa faceta tuya Miguel Indurain. Bueno. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!